Igual muy rápido Sale a correr a la inspección por si acaso Tiene que ser a 70 a 80 metros por minuto Muy rápido no sirve Miguel, mira aquí le vamos a mandar Para que le lleve a la A su novia Un paquetito de toallas para la navidad A su novia A su novia A su novia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No tengo idea? ¿No debería? No debería.